en la aplicación Novella, asegúrese de que ha acumulado suficientes créditos o recompensas que son elegibles para el canje. Esto normalmente implica participar en actividades dentro de la aplicación como leer historias, completar tareas o participar en contenido patrocinado. Abre la aplicación Novella en tu dispositivo y navega hasta la sección dedicada a canjear recompensas. Esta sección puede estar etiquetada como canjear, canjear recompensas o algo similar. En la sección de cobro o canje, es probable que veas varias opciones de canje, como dinero en efectivo, tarjetas regalo u otras recompensas. Selecciona la opción que mejor se adapte a tus preferencias. Algunas aplicaciones pueden requerir que verifiques tu cuenta antes de cobrar. Esto podría implicar proporcionar información adicional o completar ciertas tareas para confirmar su identidad. Si está canjeando por dinero en efectivo, es posible que tenga que introducir sus datos de MATE, como su dirección de correo electrónico de PayPal o la información de su cuenta bancaria. Siga las instrucciones de la aplicación para introducir esta información de forma segura. Una vez que haya seleccionado la opción de canje e introducido los datos necesarios, revise la información para asegurarse de que es correcta. Confirme el canje o la solicitud de reembolso siguiendo las instrucciones de la aplicación. Esto puede implicar hacer clic en un botón de confirmación o completar un paso final. Tras confirmar la solicitud de reembolso o canje, debería recibir un mensaje de confirmación en la aplicación. Los pagos suelen procesarse en un plazo de tiempo específico, que puede variar en función de las políticas de la aplicación. Si has cobrado dinero, ¡Suscríbete al canal! Gracias.